¿Cuál es la importancia del mercado italiano para el Campeche? Es un Estado que viaja mucho, que se interesa por los temas culturales y de tradición de nuestro país, que es muy rico en estos temas de cultura, de historia, de artesanías, de cómo vive la gente actualmente, combinando diferentes experiencias del mundo maya, del mundo colonial, del mundo moderno, y eso es uno de los productos que estamos ofreciendo, no solamente al mercado europeo, sino al mundo. Somos el Estado con el mayor número de zonas arqueológicas abiertas al público en el país, 17 zonas arqueológicas, algunas de ellas son de la mayor importancia del mundo maya, un mundo maya que cobra cada vez mayor importancia por el tema de las profecías del 2012, que son profecías de renovación, profecías no en un sentido negativo, sino al contrario, un sentido positivo para la humanidad, y que cada vez la gente se interesa más por este misticismo maya, que se puede vivir de manera muy importante en el destino de Campeche. El producto de Campeche es tratar de darle una experiencia única al visitante. ¿Cómo lo logramos? A través de conformar una serie de experiencias dentro de diferentes nichos turísticos, como puede ser el turismo de naturaleza. Campeche es el estado del país de México que tiene la mayor biodiversidad, el segundo pulmón de toda América, que es la biosfera de Calakmul, ofrece una variedad de especies de flora y fauna muy importantes, para que la gente pueda vivir un tema ecológico, un tema ecoturístico, al mismo tiempo que disfruta de nuestras zonas arqueológicas, de nuestras haciendas, de toda la cultura que tenemos que ofrecer, de nuestra gastronomía, y es por eso que los productos tan variados que ofrecemos en nuestro estado, también sol y playa, naturalmente, hacen que todo se conjugue para tener una experiencia única y soñar despierto, que es el eslogan de Campeche. ¿Cuántos italianos por ahora vengan a Campeche y cuántos esperan que vengan en el futuro? Nosotros trabajamos con muchos operadores muy fuertes en Italia, Viajes Meca, por ejemplo, es uno de ellos, que tiene una presencia importante en el mercado italiano, y Italia representa, el mercado europeo en general, representa el 30% del turismo de mi estado. De este 30%, Italia, por ejemplo, representa alrededor de un 40%, lo cual es muy importante ese mercado, al igual que Alemania, y Francia y España son mercados muy importantes para nosotros. Toda nuestra promoción y la publicidad que estamos haciendo en Europa se concentra en estos cuatro destinos principales, en Alemania, en Italia, en España y en Francia. Entonces, es un mercado que cada vez queremos invertir más en él, asistir a este tipo de ferias muy importantes, como la de TTG, donde se concentran todos los operadores de presencia en Italia, y que piden información y que ven la presencia de Campeche en esta feria, y por lo tanto se animan a seguir trabajando con nosotros, y dentro de sus recorridos y sus rutas, incluirnos cada vez más.